¿O violentes? ¿O violentes? El 90% de las reformas estructurales electorales ya está hecha. Ya se separó la justicia de la administración, ya se empezó un nuevo censo electoral y ya se integraron los tres partidos mayoritarios fuertes a las comisiones de administración y de justicia electoral. Nosotros estamos también obligados a decir que lo importante en este proceso electoral es que el pueblo hondureño tiene que estar como muy consciente. Hay dos formas de resolver los problemas en un país, pacíficas o violentas. Entonces hemos escogido la forma pacífica y la forma pacífica son elecciones. Para el titular del Poder Legislativo, el doctor Mauricio Oliva, el tema de la segunda vuelta es un tema de tiempo y ese es el que se está terminando para poder incluirla. La segunda vuelta es un tema que no es fácil de resolver. Y le voy a poner un ejemplo claro. Número uno, necesitamos un documento que esté debidamente certificado para ejercer el sufragio en la interna. Pregunta, ¿está listo ese documento? No está listo. Segundo, eso supone una reforma constitucional, porque la constitución dice que las elecciones generales deben hacerse el último domingo de noviembre. Significa que tenemos que traerla a septiembre por una hipotética segunda vuelta. Entonces ahí hay un escollo. La única manera de salvar ese escollo es traerla, hacer la reforma constitucional o alguno que le suena a mala palabra es extender el periodo presidencial actual. Nadie quiere eso. Entonces, y además es un tema presupuestal. Estamos hablando de tres elecciones en un mismo año. Vamos a pasar todo el año en eso. No sé si las arcas del Estado están lo suficientemente llenas para eso. Los liberales por su parte parecen ser el único partido que sigue en su postura firme, exigiendo que la segunda vuelta es necesaria se incluya en las reformas electorales. Yo respeto el pensar del doctor Oliva y el pensar de Manuel Zelaya Rosales. Como liberales consideramos que no es la pretensión del partido liberal. Recogemos la pretensión de la sociedad. La sociedad civil nos ha pedido y nos ha dicho que una segunda vuelta viene a legitimar cualquier gobierno. Y esto se debe a lo que ha ocurrido, donde hay gobiernos que en este momento ejercen la presidencia con un 30% del electorado. Yo siento que esta es una medida no para fortalecer los partidos, sino que es para fortalecer la democracia y tener una mayor apertura a la sociedad. Debe ser a través de una consulta del soberano con los mecanismos ya existentes. Lo hemos planteado con claridad a través de un proyecto de ley, el cual esperamos que sea debatido aquí en la Cámara. La segunda vuelta o balotaje permitirá que un presidente que quiera gobernar Honduras y que no saque más del 50% de los votos, vayan a un segundo enfrentamiento donde todos se temen llegar, ya que los partidos perdedores siempre se unen y es mucho más difícil ganar un proceso electoral. Gracias a nuestro compañero Alex.